C, V2Z, a.k.a. aquel que despella luz para la calle, en caso de oscuridad, crónico, CLK, N4.5, V2Z, respeta la técnica, la técnica, soy el titular de causar el habla. Que no entiendes, que tan patético te ves al hablar entre dientes, y te sorprendes, porque mis actos hacia tu persona no serán más que consecuentes. Aunque te andes por tus propios lares, dirigiendo tus corrientes, ya no son defensantes tus arranques, aunque los momentos que realmente lo necesites estarán ausentes. Ahora prepotentes mi flow y léxico, porque de tus miedos y pendientes son causantes, no te desgastes a buscarle una solución, porque nosotros estábamos aquí desde antes. Y los farsantes, a librar una interminable cruzada de ideales, con arrogantes, ahora escuchemos cual de los oyentes, se animará y pasará de los plebeyos a nuestro selecto grupo de valientes. Por eso somos escuchados sin tener la necesidad de utilizar actos parlantes, somos esa sensación de tensión, somos excitantes, somos ese punto en el infinito, somos inolvidables, somos la perfección en flot, somos inimaginables, somos ese apetito de hacer rap, somos insaciables. Cuarta y quinta, armodo. Cuarta y quinta, armodo. Y tu autoría, el polmo de los colmos sería que respaldaras la teoría de que calidad se basa en mayoría tontería. Pero en fin, aquí lo principal es laborar sin tal mentalidad, historias que circulen por las arterias de mi ciudad, que en realidad son señas de victoria astral, sobrepasar las líneas divisorias de la creatividad. Te cuenta que atacar de nada servirá, por el contrario esto fomentará una respuesta que dará una muestra de nuestra capacidad, así que enfócate ya en otra actividad. Y esa agresividad transformala para encontrar la fórmula que forma a la música. Por el talento, y no por el fallido intento, te querés sobresalir solo por un enfrentamiento, que no habla bien de tus conocimientos. Así que, ya lo saben, la cuarta y quinta no se presta para tus jueguitos. Los méritos se tienen con el transcurso del tiempo, mi hermano Keroz y Meta saben de lo que hablo. Si quieren pelea, primero hazte la idea de luchar contigo mismo, después ya veremos. Ya veremos. Parte Quintar Modo Tenemos la técnica, con táctica, elírica, notifica, sabes lo que significa, que el estilo en rap en nosotros se personifica, se aplica, radica en el lugar en que tu persona suplica, una módica cantidad de esto que la mortifica. Tenemos la técnica, con táctica, elírica, notifica, sabes lo que significa, que el estilo en rap en nosotros se personifica, se aplica, radica en el lugar en que tu persona suplica, una módica cantidad de esto que la mortifica. La técnica fue perfecta.